El pasado 15 de octubre del presente año se dio a conocer que en la ciudad de Gómez Palacio, el 95% de los elementos policiales aprobaron el examen de control y confianza para operar en el municipio. Ricardo Fontesillas Almaraz declaró que este examen es necesario para obtener la cédula única policial para poder laborar como elemento de seguridad dentro de la ciudad. Agregó que además de las pruebas, a los aspirantes se les dan clases de portación de armas, así como capacitaciones de seguridad y trato a la ciudadanía. Cada año se hacen estos cursos y se hacen las capacitaciones, siempre son distintas, las siete habilidades, en fin, estamos nosotros a un 95%. Digo 95% porque siempre ingresan algunos nuevos elementos y esos son los que todavía se tienen que programar para el siguiente año. Finalmente, el representante señaló que por seguridad no puede dar los datos exactos de los elementos con los que cuenta el municipio. Sin embargo, afirmó que son los suficientes para cuidar la integridad de la ciudadanía. Para Meganoticias, Giovanna Bun.